Y las laguneras prefieren maquillaje como regalo para Navidad. Adolescentes, jóvenes y mujeres en general dicen que es uno de los obsequios preferidos para esta temporada. Las comerciantes de bisutería y maquillaje en el centro de Torreón ya empiezan a recibir una gran cantidad de mujeres que buscan los mejores productos para arreglarse y pasar unas lindas fiestas. Desde el fin de semana pasado, sus establecimientos fueron registrando numerosas visitas y compras. Esto lo relacionaron directamente con el depósito del aguinaldo, cosa que a ellas les beneficia pues sus ventas se dispararon. Esos días les permitió saber qué es lo que buscan las chicas. Aretes, sí, aretes, buscan mucho el collar, pulsera, pero lo que más más se vende sí es el arete. Durante esta temporada y por causas desconocidas, han identificado que los colores más solicitados en cualquiera de sus productos es el rojo, dorado y café, cosa que por supuesto no les falta por la amplia gama de productos que ofrecen. Las pestañas es otra cosa que tienen que surtir básicamente cada día, pues quienes las adquieren llegan a llevarse varias para no tener que regresar los días posteriores. A los labiales, buscan mucho el café y el rojo. Por lo mismo de la temporada. No sé por qué en esa temporada les da por usar esos tonos. Durante el fin de semana estarán atendiendo de la mejor forma, pues saben que son las fechas fuertes. ¿Cuándo creen que van a ser los días fuertes si es que faltan? El viernes. Viernes y sábado. O también el domingo, porque como Buen México, ¿no? Todo al último. De esta manera y con la mejor actitud, esperan a las damas que quieran lucir fenomenales el 24, 25 y 31 de diciembre, y por supuesto el 1 de enero de 2024. Con imágenes de Cristian Ortega, informó para Telediario, Alan Castañeda. Bueno, ¿ya tienes tu pijama para el...